Empezate a grabar Ya, eh, crisis en directo Unión, bueno Necesitaré un buen la cámara para responder Hola, muy buenas a todos Aquí un nuevo video tutorial ¿Está grabando? Buena La tecnología Ha afectado de muchas maneras la vida del Ignaciano Hoy en día uno no puede pasar por el patio Sin ver una partida de Brawl Stars or Flash Royale ¿Está muy trillado? Ya, dale, queda ¿Qué queréis que diga? No sé, no puedo improvisar sin tener que mirar el celular Porque siento la necesidad Imperante De hacerlo cuando se me da la gana Cuando vibra un poco En cada maldito segundo tengo que ser perseguido Por esta máquina Esta máquina que ni siquiera quiero ¿Está muy trillado? ¿Está muy trillado? ¿Está muy trillado? ¿Vos? ¿Vos? ¡Cacha que me eché el celular en la otra toma! Es... Cuanto menos paradójico Por así decirlo El simple hecho de que Nuestros celulares hoy en día los vemos más que nuestra familia Los pescamos más que nuestros amigos Hasta esta misma prueba, al fin y al cabo, estamos recurriendo a la tecnología Es verdad, nos permite lograr cosas que nunca antes habíamos hecho Muñoz, te saqué la bici con permiso, no la vaya a romper Es verdad, nos ha permitido lograr cosas que nunca antes habíamos hecho Pero tampoco nos permite volver a hacer lo que hacíamos antes Cuando se ve gente disfrutando de la vida Porque vaya que se ve gente viendo el celular Ah, bueno, aquí estaba Bueno, ahora vamos a entrevistar a Mateo Codro Hola Pedro ¿Qué se siente tener la posibilidad de hacer música ahora que La tecnología te lo ha permitido? Muy bien, me siento famoso Me siento muy talentoso la verdad Quizás te quedas un poco de necesidad Oh, eso lo puedo ver en otra canción Increíble que hoy en día Cosas como esa Pueden terminar teniendo miles de visitas en plataformas como Spotify Carentes de talento No estaremos abusando mucho como del análisis medio melancólico Y supuestamente profundo Pero al final un poco cliché También se siguen Mira, aquí es el día Aquí es el día